¿Paola Jara y Jesse Uribe tendrán bionovela con su historia de amor en RCN? Esa es la duda que tienen varios seguidores de la pareja de cantantes por un comercial que el canal RCN empezó a emitir con su programación para el 2021. Casi al final de la promoción, aparecen los intérpretes de música popular cantando en un concierto de La Conquista Tour. Es más, muestran la sonada cachetada que hubo, y luego también hay varias fotos de ellos. De fondo se escucha que anuncian una nueva producción del canal, pues dicen La Conquista, protagonizada por Jesse Uribe y Paola Jara, una historia de amor marcada por la fama. Por eso, varios han pensado que RCN contará en el 2021 detalles del amor de estos artistas, que cumplieron su primer aniversario de novios en diciembre de 2020. Por su parte, RCN aclaró si era bionovela de Paola Jara y Jesse Uribe. Aunque en su video de la promoción dejó la duda, en un comunicado que envió medios, el canal dejó claro que La Conquista, será una historia de la vida real, será protagonizada por los dos mencionados cantantes. Jesse Uribe y Paola Jara debutarán en la actuación como protagonistas de La Conquista. Una historia de ficción que narra un romance surgido a partir de la música, explicó el medio en su comunicación. Paola Jara y Jesse Uribe actuarán para RCN La Noticia. Llega un momento en el que se detuvieron que detener las grabaciones de producciones nacionales, y las parrillas estaban concentradas en las repeticiones de programas que fueron éxitos en su momento. La Conquista contará la historia de dos artistas que deberán decidir entre el amor verdadero o cumplir su sueño de convertirse en estrellas. Una historia que no estará basada en hechos reales. Una historia que será un relato de ficción, donde interpretarán a Adriana y Wilson, quienes tocarán juntos en distintos eventos, restaurantes y bares para poder subsistir económicamente. Paola Jara ya había actuado en Un bandido honrado, de Caracol Televisión, en la que interpretó a Pamela Ramírez, una de las amantes del Cres Portega, el protagonista. ¿Coincidencia? No lo sé. Juzguen ustedes, a veces la ficción supera la realidad. Está claro que Paola Jara y Jesse Uribe son la pareja célebre del momento. No solo su relación romántica ha sido llamativa desde que inició hace más de un año. Asimismo, los dos son exitosos en cada una de sus carreras musicales, por lo que no resulta extraño que Caracol Televisión los haya fichado desde un principio. Jesse Uribe participó en la más reciente entrega del popular reality Yo me llamo como uno de los jurados. Por otro lado, Paola Jara también participó como jurado, pero del programa a otro nivel, solo que las grabaciones quedaron detenidas por la crisis de salud actual. Las grabaciones de esta producción ya fueron retomadas y se espera que regrese el próximo año. Sin embargo, todo apunta a que los artistas de música popular dejan esta casa televisiva para pasarse al canal RCN. Recientemente RCN compartió un comunicado en el que anunciaba sus producciones de 2021. Y uno de los detalles más llamativos es que La Antioqueña y El Bumangués aparecen en su tabla de contenidos. Por ahora no es clara la fecha del estreno de la posible novela, pero seguramente será después de que Jara termine su contrato con Caracol Televisión. respecto a su compromiso con A Otro Nivel. En cuanto a las producciones que trae RCN para el siguiente año, está el regreso de dos de las telenovelas que tuvieron que ser suspendidas a causa de la crisis de salud, Enfermeras y Paquererte. Igualmente, regresará cargado de varios reality, Factor X, Masterchef Celebrity y Quién es la Máscara. Esta última propuesta es nueva y responde a un formato internacional. En cuanto a la parrilla de ficción, el canal propone una historia inspirada en el maestro Leandro Díez. El ícono de la música vallenata será interpretado por Silvestre Dangón, un cantante vallenato contemporáneo. Asimismo, ya se comenzaron los rodajes de la nueva versión de Café con Aroma de Mujer, inspirada en la historia original de Fernando Gaitán y protagonizada por Laura Londoño y William Levy. Los libretos de esta nueva versión son escritos por Adriana Suárez y tendrá como locación los imponentes paisajes del eje cafetero. Pero, ¿también estará Sandrita? Al conocer este anuncio, los internautas no tardaron en preguntar si también estaría la expareja y madre de los hijos de Jessi, la empresaria Sandra Barrios. Por otra parte, Jessi Uribe presumió de la terraza de bronceo que tiene en su casa. Jessi Uribe está disfrutando de sus vacaciones decembrinas en Bucaramanga, en donde ha estado compartiendo junto a sus padres y, por supuesto, a sus cuatro hijos. Muestra de que el cantante está disfrutando de su descanso en su reciente video, que compartió en su cuenta pública de Instagram, que habría sido grabado por su hermana Tatiana Uribe, quien en septiembre se refirió a Sandra Barrios. Yo sentí que me estaban mirando y era esta boleta, Tatiana Uribe, escribió el intérprete de La Conquista en el post de la publicación. En la grabación se ve que el artista está disfrutando del sol de Bucaramanga en su terraza de bronceo, en donde hay dos sillas y una mesa. Al espacio, se llega por escaleras y está conectado mediante un rodadero a la piscina principal. Para disfrutar del clima de la ciudad, Jessi lucía una pantaloneta blanca y una gorra a juego, prendas que permitieron apreciar su bronceado y su tonificada figura que ha mantenido, desde que se hizo una liposucción en enero de 2020. En otras noticias del mundo del entretenimiento, conoce los usos de la cordión en el Bajo Magdalena. Uno de los lugares mayormente poblados en esta área geográfica, cuentan con voz de verdad una leyenda que rodea el acordeonista Eusebio Castro, a quien llamaban el hombre, y de quien aseguran que tras aprender a interpretar el acordeón, el que su padre canjeó por comida con el capitán de un barco, sorprendió a los habitantes de ese lugar un 8 de diciembre, mientras la efigie de la Virgen de la Candelaria era llevada por las calles. Los participantes de la procesión huyeron despavoridos cuando escucharon por primera vez el instrumento. Lo asociaron con un sonido de abuelo. Dio a explicarle al sacerdote que presidía la ceremonia. La razón es que lo llevaron a interpretarlo, en esa oportunidad, de la llegada de la cordión a Colombia. Según el investigador Joaquín Viloria, existen registros documentales que la situan a finales de la década de 1860, y principios del siguiente. Las importaron a través de las aduanas de Sabanillo, Río Hacha, Cartagena, y según este escritor, los ríos Magdalena, Ranchería, Sinú y Cesar, fueron utilizados para llevarlo hasta los interiores del país. Fue entre 1869 y 1873, cuando entró al país un número aproximado de 300 de 330, cifra que resultaba numerosa debido a que se trataba de un instrumento nuevo. En plato, reclaman que fue el primer sitio donde llegó ese instrumento. Pasan ese argumento en que fue el principal puerto de las embarcaciones que transportaba la pulpa de bálsamo hacia Barranquilla, y después rumbo al exterior. Sin embargo, músicos como Pachorrada recordaban que al principio del siglo pasado, el acordeón era vendido en todas las siendas de la zona de Chibolón y otros lugares adyacentes, lo que luce exagerado debido a que no eran muchos sus intérpretes. Queda pendiente para una futura investigación la importancia que tuvo la zona banana en la aparición de acordeonistas y la presencia del instrumento en el bajo Magdalena. Lo que sí resultó usual era que en las cantinas más importantes de cada localidad hubiera un acordeón a la orden de cualquier parrofiano que lo supiera interpretar. Como lo recordaba el acordeonista Juan José Núñez, el merengue, y como expresión musical, está estructurado sobre una rítmica binaria afín a la cumbia y el paseo llenato. Es el primer hijo del acordeón en el bajo Magdalena. Era este el que se bailaba en las ruedas que llamaban cumbión. Nació tras la llegada del instrumento, porque no existe en esta zona. Un solo registro documentario de información de otro carácter, del que se pueda colegiar, que se bailara antes de que el acordeón comenzara a popularizarse. Lo que sí está documentado es la información de cuáles han sido los ritmos tradicionales del río Magdalena, a los que se referían acordeonistas como Abel Antonio Villa y Pachorrada. Incluso este último decía que lo escuchaba antes de que llegara el acordeón. Era el mapalé, la cumbia y el zampaló. El merengue en el bajo Magdalena fue el génesis de la unión entre la caja, la guacharaca y el acordeón, que sirvió de estructura básica del conjunto vallenato. La acordeonista Abel Antonio recordaba a su padre, Antonio, sentado y tocando una guacharaca larga, que apoyaba en el suelo y friccionaba con un hueso de costilla de res en el escenario, donde interrumpió el acordeón. Fue el de las parrandas, las que hasta entonces fueron animadas por el canto de los intervinientes.